¡Refaunie! Siempre rodando, voy viajando para hacerte vibrar Sobre mis dos cubiertas, siento la paz en el sagrar de empezar Momento de apertura random ¿Qué tal? ¿Sí? Mucho gusto Muy buenos días y bienvenidos una vez más al canal de Callejero Motoblog Hoy estamos de paseo, es un sábado soleado Hermoso, muy caluroso Si te pega el sol, si no, no Esa hormiga tiene todos los huevos del mundo Esa hormiga, en el capó, tiene todos los huevos del mundo ¿A no sabés cuánto hace? Que está manejando el auto y la hormiga viene ¡Ayudame, loco! No sé cómo bajar ¿Dónde la parada? Hoy es un sábado soleado, hermoso, divino, perfecto, espectacular Omnipresente Se siente calurosito cuando estás a la sombra Se siente peligro cuando vas en el medio de una avenida que no podés estar Y te volás Pero se siente en una libertad para pasear Es como hacer enduro pero en capital Hoy vamos a ir a dos concesionarios Vamos a ir al CFMoto que está en el centro Que está a la presentación de la 450 Y vamos a ir después a QJMotos que está en Villalubro más o menos Que ahí van a estar presentando la línea de las QJ Y hay un TESRAI Como siempre es una toma de contacto, no es un review Porque para hacer un review estaría bueno que te presten una moto Y que hagas kilómetros le hace viajar Pegarte un viajecito Ya que son motos destinadas para eso Señora, no cruce por medio de la calle La van a volar No pasas ahí Y yo paso Ah, está con el teléfono Así que es ¿Cachai, güap? Tu, tu Hacemos así Enduro 1 Enduro 2 Derrapa la rueda Acelera con todo Máximo PIRCO GINE Qué despansado ¿Ven? Estas son las consecuencias de no dormir No les pido que hayan a 200 por hora Pero lo suficiente para que mi ser sea refrescado Por esta hermosa brisa Disfrutás más los gases Disfrutás más el aire puro ¿Ve? Enduro Dale con el teléfono Dale con el teléfono Dale con el teléfono Laburando con el teléfono en la mano El otro que te encierra El otro que te intoxica Te incentiva a hacer estas cosas Así que me voy al pingo Tu, 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 tu Gire a la izquierda Gire a la izquierda Pero no me dice dónde Me dice gire a la izquierda y 400 metros Y tengo como un 18 carriobús Uy, me ha querido el pocito Escucho la sirena llamarme Ahí me vienen a buscar Jujú Es divina No, no, no Llevame de nuevo Llevame ¿Qué pasó? Se me... Se me agrandó la motoneta ¿Qué? Estamos en esta cosa rubiosa En una bella S2 Que me ha prestado mi amigo Travi Para poder ir la 2 Porque como que no entrábamos En la motito chiquita Y queríamos ir a la rodada Adiós, bombón No me quendé No me quendé No hay nadie hoy, claro, el sábado se ve que no va a ir. Boludo, ¿en serio? ¿Tanto te cuesta? No sé. Bueno, vaya. Se mandó a tomar, boludo. Vamos a chumear, ¿eh? ¡Qué genia! ¡Qué genia! Es ahí tomando mate. Creo que le mandé saludos. Me encanta porque te gritan y no vienen, no se acercan, ¿viste? Como que mucho igual no me puedo escapar. Bueno, ya estamos llegando. ¿Vos sos el que me despierta? ¿Vos sos el que me despierta de la mañana? No, pero está en rojo todavía. ¿Está en rojo? Jefe. ¿Sigue en rojo? Jefe. Bueno, está bien. Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la QJ 400. Estamos buenos que tenía regulables. ¿Hola? Hacemos dos por uno, salimos a probar los dos. Se llega al pie bien, al piso bien. Sí, empuja lindo. Está bueno, ¿eh? Bueno, como toda moto de prueba, obviamente el embrague está de fábrica. El acelerador está lindo. Bueno, la palanca de cambio no está regulada a mi gusto. Pero es como todo, ¿no? Es una toma de contacto. Tiene una linda reacción. La verdad que es linda reacción. Suavecita. Uy, que cómoda. Es cómoda, ¿eh? Yo le levantaría el manubrio, pero por gusto. Pero es cómoda. A ver atrás el freno. El freno atrás va bien. Me agrada, me agrada. Livianita. No, está muy lindo, ¿eh? Bien, bien. Es cómoda, ¿ah? Está linda. Los espejos se ven re bien para los costados. Y ni siquiera los acomodé. Tiene una serenidad. No vibra. Está bien, la moto está nueva. A ver las piedritas. Bien. No tiene los tirones en a bajas vueltas. Bueno, de pozos se siente como una naked. Normal. Sí, amigo. Dejá de boludear. A ver acá, muy bien. A ver cómo gira acá. Bien. Bien cómoda. Bien cómoda. Esto es otra cosa. Esta tiene los pedalines más adelante. Siento que me pega mucho el viento. Parabrisas. Deflector. A ver acá. Bien. Me agrada. Siento como que en el medio tiene un hueco que no reacciona y después sale andando. El freno de adelante está... No sé si está regulado o está muy raro. Suena lindo. Suena lindo. Esta suena mejor. Esta suena motor y eso es un escapo. ¿Qué te puedo decir de sensaciones? Está cómoda. Llegás al piso bien. Se siente que tiene una buena reacción. En el empedrado estaba bien. Es una moto que probaría en un viaje. Sí, sí. Guiño. Guiño. Obviamente, insisto, como todo. La moto está estándar. No está acomodada para uno propio. No sabe la presión, el freno y todo. Pero es para probar. Está muy bien. Escuchame. Ponemos primera y hasta la Patagonia. Llegamos a la vuelta de nuevo acá y nos vamos a ir a la mierda. Tengo medio tanque. Llegamos. Bueno, ya estamos por hoy. Hoy ya toca hacer la siesta. Día largo. Día entretenido. Día productivo. Día hermoso. Muy lindos bichitos. Muy lindos motitos. Fue una toma de contacto. Probar un poquito a ver qué tal. Como toda moto de T-Ride, insisto, no están reguladas al 100% para un uso personal. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Es una observación diaria distinta. Aparte de lo normal que se ve siempre, también tenemos el plus de haber podido probar un poquito estas motos. Es un concesionario. Es gente de familia que trabaja acá. No están publicitando, no están promocionando los pagos ni nada, sino que voy porque sé que ellos le ponen el pecho a la bala. Y se encargan de que todo funcione. Quieren moverse. Quieren atenderlos bien. Y cualquier duda que tengan, se la van a solventar. No tienen problema. Le van a ayudar. La ubicación, se las voy a dejar también. Y como siempre les digo, muchas gracias nuevamente. Cualquier comentario ayuda. Cualquier comentario suma. Hacemos que el algoritmo se vuelva loco. Like. Compartilo. Mirate otros videos. Tenés videos de viajes, tutoriales, prueba de moto, mecánica. Tenés esto. Muchas gracias por ver un video más del canal Callejero Motolob. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.